El partido se lo planificó, se hizo todo lo posible para contactar a los jugadores y ahí están los grupos. El partido se lo planificó en esta victoria que nos debe dejar satisfechos, contentos, el hecho de un segundo partido, un difícil rival por lo que ha venido haciendo durante todo el tiempo acá en el Juego Profesional de Segunda Tategoría. Por supuesto, hemos preparado el equipo, la directiva ha estado organizando, integrando nuevos elementos con experiencia para reforzar el Pulso de Ayahuasca. Cabe indicar que es la primera experiencia con el Pulso de Ayahuasca, pero hemos encontrado nuevas equipos que hemos creado para llegar a esta situación muy importante para el Pulso de Ayahuasca. ¿Se va a continuar contratando más jugadores? ¿Se viene algo más difícil que es la etapa zonal? Bueno, las Sub-18 son jóvenes de 16, 17 años, 18 años que también demostraron su ñeque, su fuerza, su preparación. Sin embargo, la poca experiencia que tenemos, porque el Pulso de Ayahuasca empezó hace aproximadamente tres meses, sin embargo, bueno, hemos estado aquí, dando para que nos deshecho, le dé también la cara a Sarayahuasca. Gracias.